Cuca, puruca, cuca, yo tengo un coquito contigo Cuca, puruca, cuca, y tengo que echarle azúcar No sé por qué me molesta, no sé por qué tú me cucas Tú sabes que yo te quiero, me pierdo con puruca Yo tengo un poco contigo y tengo que echarle azúcar Ven para que te alimente, ven a gozar No sé por qué me molesta, no sé por qué tú me cucas Tú sabes que yo te quiero, me pierdo con puruca Yo tengo un poco contigo y tengo que echarle azúcar Ven para que te alimente, ven a gozar Puruca, y dice puruca Cuca, puruca, cuca, yo tengo un coquito contigo Cuca, puruca, cuca, y tengo que echarle azúcar Cuca, puruca, cuca, purucón, 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 con, 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 con Cuca, puruca, cuca, vamos a romper ese coco puruca Puruca, 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 cuca Cuca, puruca, cuca Oye, 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 oye Vamos a ver, puruca, es lo tuyo Ahí vamos Cuca, puruca, puruca, puruca Purucón, 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 con, con, con Cuca, puruca, cuca Yo tengo un coquito contigo Cuca, puruca, cuca Y tengo que echarle azúcar Cuca, puruca, cuca Puruca, 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 cuca Cuca, puruca, cuca Vaya, oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Cuca, puruca, cuca Cuca, puruca, cuca Puruca, 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 puruca Cuca, puruca, cuca Purucón, 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 con, 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 con Cuca, puruca, cuca Vamos a romper ese coco puruca Puruca, 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 Puruca Gracias.